Hola, hola, hola chicos, aquí SergioRex237 comentando en un gameplay de Minecraft en la serie de Animatronics Minecraft. Ya sabéis, ese es el que os enseño a hacer todos los animatrónicos de Five Nights at Freddy's. Y bueno, pues hoy ya después de un tiempo sin subirlo, seguramente ya habríamos terminado con todos los animatrónicos, si seguiera aquí, pero bueno, me tuve que ir, lo siento mucho, y ahora os traigo a Foxy, uno de los más queridos por la comunidad de fans. Bueno, vamos a ver el resultado y luego cómo se construye, y por supuesto, vamos a ver todo sobre Foxy. Vamos allá. Y bueno, este es el resultado de Foxy. Como veis, tiene las típicas orejas suyas de... pues de zorro. Bueno, tiene ahí su carfio, está muy desgastado, como podéis ver, y su parche, que también podéis quitar y hacerlo como el otro ojo, solo que visco. Su tripita, y bueno, pues lo demás ya es historia. Vamos a ver cómo se construye y todos los materiales. Y bueno, pues ya le hemos encontrado los materiales, ¿vale? Lana roja, lana negra, lana, lana gris, lana gris claro, lana verde, lima, perdón, arcilla tintada de blanco, arcilla tintada de gris claro y lana amarilla. ¿Vale, chicos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, hacer, pues por aquí una base, que ya sabéis que esto es... Este mapa no lo voy a enviar, pero el otro, cuando termine todos los animatrónicos, lo voy a enviar, ¿sabéis? Bueno, ya sabéis, aquí lo típico, ¿no? Cuatro, cinco y seis, una base de negro, ahora, ¿vale? Vale, ahora así, y así, 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 así y así, ¿vale? Así no, vale, así, chicos, ¿vale? ¿Ok? Vale. Ahora, esperad que mire un segundo. Vale, chicos, ahora sí, he estado un tiempecillo mirando los planos y creo que me lo sé más o menos de memoria. Sé que estoy girando la cámara muy mal, es que el ratón me va un poco mal, ¿vale? Y estoy haciendo, pues, hacemos esto, en plan, piedecitos, que monos. Rellenamos aquí, así en plan... Y, pues, hacemos también, aparte de hacer esto, hacemos una especie de C con esto así, ¿vale? Y así una C muy alta, por decirlo así. ¡Ay, no! No es tan alta, perdón, perdón, chicos. Bueno, y hacemos esto, que es negro, así, ¿sabes? Os voy fijando y rellenamos por detrás, para hacer el vídeo si queréis verlo más y... Bueno, paramos y rellenamos por detrás. Y, bueno, pues, así, de esta forma. Y, pues, ponemos otra capa de amarillo. No voy a hacer un corte porque ya están muchos cortes. Haré más cortes cuando sea muy grande, en plan, ¿sabes? Además, así os voy comentando que dentro de poquito, un amigo va a sacar un canal, ¿vale? Un amigote. Pues, y no me acuerdo de su nombre. Al final del vídeo lo diré todo ya, la información. Como podéis suscribiros y tal, ¿vale? Y ahora nos vamos a centrar en Foxy. ¿Vale? Esto así. Y, bueno, pues, esto así. Y rellenamos por detrás, ¿vale? Después de hacer los pantacas, pues, quitamos estas dos, ¿vale? Espero que no sea mucho problema para vosotros. Ay, es que movió el brazo y no podía moverlo más. ¡Pasta aguantar! Y rellenamos esta parte de arriba, una capa solo, ¿vale? Con rojo. Después de hacer la parte de abajo, hacemos una especie de escaleras minecraftianas, super raris. Que será el molde, ¿vale, chicos? Entonces haremos unas dos... ¿Cuánto sería? ¿Vale? Un segundito. No voy a cortar, ¿vale? Y uno, dos... A ver. Vale, un segundito. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, vale. Habría que subir desde aquí. Uno, dos, tres y... Cuatro, vale. Uno. Uno. Dos, perdón. Tres. Y cuatro, ¿vale, chicos? Y pues... Esto ya sería Foxy principalmente, pero... Falta el intestino. No. Rellena... No, no. Hacemos primero con este, el círita tintado de blanco. Que os avise de los materiales al principio. De... Pues así. En plan, super... Chulito. La barriga de Foxy. Oh, barriguita de Foxy. Y... Ay, no, mierda. No es con este color. Aunque queda bonito. Bueno, podéis hacerlo de los dos, ¿vale? No es con este color, ¿vale? Chicos, lo siento. Disculpadme un poquillo. Me cago en todo, tío. Me estoy liando con los controles. Vale. Y... Pues... Vale, pues... Así estaría. Y es con este color. Que es como más oscurito para Foxy. El otro era para las orejas. Que van a quedar super chuli. Van a quedar... ¿Sabes? Van a quedar para chuparse los dedos. Vale. Hacemos así. Y termina la tripita, ¿no? Aún no está terminada del todo. Y hacemos, pues... Y hacemos así, ¿vale? No, no, pues... Y rellenamos por detrás. Esto ya lo haré fuera de cámaras, claro. Vale. De esta forma que queda así. No está hueco, ¿eh? Que luego decir... No, es que está hueco. Y tardas cinco segundos en hacer... Este vídeo. Y ganas cinco millones. Pues no. No gano una mierda con esto. Pero es un hobby, ¿sabes? Es igual que tú te compras un micrófono... Perdón. Unos palos de golf de 45 euros y... Y no te dan dinero por ganar una partida. Pero te gusta. A mí me parece divertido. A todos nos parece divertido. A menos a mí. Hay gente que no. Y pues... Que... Hay a ella. Bueno, esto es un poco... A vuestra manera. Rando, ¿sabes? Y hacemos... Dos capas de rojo, ¿vale? Encima de esto, dos capas de rojo. Vale, chico. Ay, madre. Que no me oís. Chicos, vale. Como veis, este es Foxy. No tiene cabeza, claro. Y sus brazos no están rotos. Pero los brazos es que son como más random, ¿sabes? En plan... ¿Sabes? Así, en plan... Son más artísticos, ¿sabes? Por eso que os lo dejo a vuestra elección. Yo... Pues haré... Vosotros podéis hacer vuestro Foxy. Haz pues tu propio Foxy. Pues claro. Y bueno, pues... No queda tan guay, pero... Puedes hacerlo tú. ¿Sabes? Haced algo por vosotros mismos. No te tumes en el sillón. A ver la tele, por Dios. Eres un fucking vago. Y bueno, pues... Esto es lo principal. También el Garfio. No se os olvidé del Garfio. Es muy cutre. Ya lo sé. El... Foxy. Pero bueno. Vamos a hacer la cabeza. Vale. La cabeza es... Eh... Ti... Ti... No hagáis lo que estoy haciendo. Vale. Esto es más para tomar medidas. Ti... Ti... ¿Vale? Es más para tomar medidas. Tomar medidas con tres, no es creo. No. Y bueno, pues hacemos así. Ya lo tendríamos. Vale. Eso lo hay que rellenar por atrás. Y bueno, pues... Y bueno, pues... Así. Vale. Un segundito. Y bueno, chicos. Pues lo malo es que he hecho la cabeza de Foxy y no la estaba grabando. Mal. Pues como siempre. Y bueno, pues... Como ya veis, esto sigue lo grabado, creo. Y... Eh... Pues... Está la cabeza aquí. Ya lo voy enseñando poco a poco. Hacemos una de aquí abajo. Eh... Subimos... Eh... Tres más. Y hacemos... En esas tres, hacemos en plan... Una boquita, ¿sabes? En plan... Dos... Dos rojos. Parece una bandera. ¿Sabes? Y... Pues nada. Hacen los ojos y las orejitas por atrás, ¿sabes? Mola mucho, ¿no? Espero que os guste. Y vamos a pasar a... Ver... Que sabemos sobre Foxy. También deciros que podéis ponerlo sin pache así o con pache, que queda bastante chuli también, mira. Así en plan... Pírate for the power. Y bueno, pues... Yo... Y hacerlo así, porque hay que decir... Yo no le he continuado porque queda... No sé cómo hacerlo, porque le tapa el otro ojo y la boca. Ya las arreglaréis vosotros si queréis que den la vuelta o lo que sea. Yo creo que le queda chuli así, tío. No, es la leche. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué tal... Qué le pasa a nuestro amigo Foxy. ¿Eh, chicos? Sí. Y bueno, pasamos a ver... Cuál... Y todo lo que sé, al menos yo... De Foxy. Que creo que yo... No me considero un experto, pero... Espero que os ayude un poco. Bueno. Foxy... Eh... En el juego Findings of Freddy's 1, el primer juego... Fue... Fue metido en última hora. Por eso... Su... Jumpscare... Jumpscare... No es tan bueno como el de los demás animatrónicos. Pero... Le queremos igual. A la vez tampoco salía en el tráiler. En el Findings of Freddy's 2... Se convierte en uno de los personajes más queridos de todo el mundo. Aunque no lo pareciera, claro. Pero el de Scott Cawthon... Eh... Sigue siendo Bonnie. Y... Pues... En el... En el Findings of Freddy's 3... El Jumpscare de Foxy... Siguió siendo muy parecido al del 2. Tiene mucha gracia. Foxy... Era el más querido en el 2. Y sigue siendo... Al menos... Para mi opinión. Y... Y... Balloon Boy... Que era como... Su ayudante... Era el más odiado. No sé. A mí me parece curioso. Aunque me parece más curioso que... Foxy... Era el que más tocaba... Y... Era el que es más querido. Y Balloon Boy... No asesinaba. No asesinaba. Y... Pues... Y... Era el más odiado. ¿Sabes? No sé. Bueno. En el 3. Para empezar. Pues... Su Jumpscare era igualito. Solo que... Era más pequeñito. Y tal. Y en el 4. Que es el último que han sacado. Pues... También el Jumpscare es prácticamente igual. No lo he cambiado. Pero... Porque a la gente le gusta también. Bueno, pues... Si a la gente le gusta. Pues... No es problema mío. Y... Pues... Creo que esto es todo lo que sé sobre Foxy. Bueno. Foxy principalmente. Que ya no. Que era el que hizo la mordida de la 87. Pero no. No la hizo. Ahí lo dejo. Tampoco fue Mangle. En el 4. Lo sabréis. Lo sabréis. Que decir. Buscadlo. Que... Que ya... Ya se ha resuelto el... El... La interrogación. En el expediente. De Fuenesas previas. Pero no dudéis de Scott Cawthon. Seguro que nos tienen alguna sorpresilla preparada por ahí. Relacionado seguramente. Con uno de los personajes más queridos de The Five Nights at Freddy's. Bueno. Espero que os haya gustado este tutorial. Agradecería mucho que me dierais consejos. Cual queréis que... Que hagas el día siguiente. Porque solo tengo... Estoy chica. Pero si me decís. Ay. Pues yo quiero que hagas a tal. Yo lo intentaré hacer. Si no me sale bien. Pues mala suerte. Pero... Yo lo intentaré hacer. ¿Vale? Y... Pues... Bueno. Hasta aquí el vídeo. Y espero que os haya gustado muchísimo. Y... Adiós, 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 chicos. Bye, bye.